Win, easy peasy, lemon squeezy, ¿sabes? Voy yo, mira esto Claro También te digo, estoy más frío, bro Vengo de cenar No está en training ¿Es open? Buen gol, tío Qué bueno eres A ver, para poner en situación No sé si se va a subir en Youtube, pero bueno, yo lo explico Esto es un clasificatorio a un Torneo de 3500 euros Con final presencial Con final presencial Esto no, no, no Sí, en Madrid, pero esto no Esto no Bueno, a ver, estamos en el torneo, me traslo explico, pero bueno, da igual Rápidamente Esto no, no es que ganemos 3500 si ganamos esta final Esto, nos ganamos unos obredes Creo que son ciento y algo, pero Nos clasificamos a Dicho torneo Efectivamente Bueno, que realmente es una liga, no un torneo Bueno, ya, pero Bueno, se clasifian cuatro Y la presencial Cuando nos clasifiquemos Que nos vamos a clasificar Va a salir un pedazo de vídeo De Youtube Mejor que el Diceport CityDig Porque ahí voy a grabar un poco de blog en Gamergy Sí, mira que el Diceport CityDig fue top Tiene creo que 15.000 visitas la parte final Y la segunda, o al revés Y la otra tiene Sí, sí, tiene más de 10.000, así que de puta madre ¿Sabes? ¿Para mí Torres? No, te has falta No te has falta ambición, eh Me han matado ya de tanto esperar a que me da pasen, bro No, no, no Te voy a esperar, está ahí Está bien, está bien No, 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 está bien No te preocupes He caído ahí, ¿Para mí Raymundo? ¿Para mí Raymundo? Bueno, pues te la pasa Llevas torres sin boost ¿Para ti Ray? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? No, que cátedra Que cátedra Cátedra de God, eh ¿Quieres hacer un suelo o no? No, un poco ¿Quieres hacer un suelo o no? Nah, era para terminar la jugada, eh Ah, vale, va Claro, en vez de hacer 1, 2, 3 En vez de hacer 1, 2, 3 Joder, ahora me van a robar este Voy a dar mingo lim ¿Por qué se ha puesto mingo ahora? Con lo que me ha dado mingo dis ¿Ya? ¿O voy yo? ¡Pinch, quita! Oye, me cago en tu puta madre Ya me va a pasar gold No, no, a ver Hombre, a ver, también te digo La bachada ha sido potente, eh Sí, sí, pero La tenía bien Hombre, ya, ya La tenía bien Pero eres una bachaseada O sea, era mía ¿Sabes? Pinch, pinch, por favor No, lo digo Él se volvió sin hacer nada Él tomó más gold Hombre, no problemas, no problemas Chicos, estamos ganando Derecha Tienes ojos Ya, ya Por eso Y tú tienes Y tú tienes Esto que ha dado tú Y tú tienes Game Sense Para no bachasear mi hijo de puta Cabrón Pero si no vas a chasear Si siempre chaseo esa Bueno, pues ya sabes No chaseo porque... Venga, te la dejo, va eh Cuidado, ¿no? Ah, se la paro, güey Una pena Va a llegar él, ¿no? Buena fuerza Me he matado Y he pillado este U Para que no tenga Arriba fuerte Voy a ir otra, si quieres Si se le ha dokeo, le ha dokeo ¿Tú ya, Torres? Me he matado Me he matado Uy, guau, que dagazo, bro No, no puedo estudiar No, no puedo estudiar Tía, bro, que puto dagazo ha pegado, eh O sea, lo has dado y de repente no me has dado, bro WTF Oye, tío Oye, tío Oye, tío Oye, de verdad Fix your servers, Ionix WTF Bueno, hay que ganarlo, eh La pongo izquierda para ti, directo, eh Perfecto, tío Han hecho lo mismo, bro Imposible Estoy yendo a Ray muy suelto, eh Tirándose a todo No me está gustando para nada, eh No me está gustando para nada No me está gustando a nada a mí tampoco, eh Merser Merser Torneo Supersonic Legend Vibes, eh ¿Puedes? ¿Para mi derecha? Ostia, me salgo boost, pero bueno, me tiro igual No porque me salgo boost ¿Puedes? Llega, llega ¿Llega Ray? Ahí no, en medio Está bien Bueno, me sirve ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar, Ray? Me van a matar, me van Me esquivo Tienes tiempo Te va uno, te va uno Va a tocar la otra Ahí voy yo Voy yo La dokeo Someone Se da ganas No se da ganas Se da ganas Se da ganas Se ha tirado Menos mal que se la ha comido Pido este boost Andata Coño, coño, está bien 1x1 Coño, que viene hacia aquí Se ha llegado a ir a portería y a gold Voy a llegar el Tuya Sí, behind the musgo Behind the musgo Sí, behind the musgo Sí, behind the musgo Open Open Se ha ido a bloquear, bueno Perfecto Se ha hecho un juanpado, Mo Torres Yo me lo quiso, yo me lo como Sí, sí, mira Opa, opa Es que tenía que bloquear No, madre No, no, y también te digo Bran llega a saltar y te da para, eh Lo has tirado el muñeco otra vez ¿Qué le hago? Tú the back right, eh Tú the back right No Coño, eso ha ido Me va a robar todo el boost Me va a robar todo el boost ¿Me dio? El boost de la izquierda Tú me, tú me Uy Qué gana, qué gana Qué gana, oh my god Ahí rota el back, bro ¿Te agarráis? ¿Te agarráis? ¡Oy, bo! ¡Qué cojones! Pero, pero ¡Ecuase moi! ¡Ecuase moi! What the fuck! Let me play, bro Let me play ¿Qué es esto? No le da Los putos hacks, ¿ves? Sacaba ahí Con ese pin Pido perdón, pido perdón Siiii Siiii Chicos, siiii Tenemos clip para el inicio del video, chicos Este si me ha gustado Es medio decente, medio aceptable Es un mojón de tiros Madre mía Oye, pero que es esa actitud What the fuck? What is that actitud? Un bad Un bad Selebra, selebra Aaaaaaah Le van a follar Ray No, no voy ni ahí No, no Qué tan potente el torre, eh Un fuerte Hostias Un fuerte Un fuerte Y se la quitan Ah, que no tiene Pensaba que tenía boost Hostias, torre Yo pensaba que tenía boost Oye, pero Ray Si no ha gastado nitro ni en el balón ¿Por qué vas a por el grande, bro? Porque tenía 0 ¿Y cuándo? Te hacía un grato Pero por todos lados, eh He matado He matado Bien, primera partida Bien jugado, chavales Un aplauso, por favor Aplaudid He jugado Porque está mi diseño, eh Oye, de verdad ¿He visto diseño feo? Derecha Oye, que hacker, tú Si Si Ay, que toque de mierda Nada he ido marcha atrás En la cámara Bueno, aguanta No puedo Estoy medio con 30, ¿vale? No puedo más No salió mal Y me voy a por vos primo Cuidado, cuidado 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 Nooo 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 Lo tengo izquierda eh, izquierda eh Si, si Que perfeccion, que mierda Me deja el boost, nooo, nooo He empujado, no ha llegado Yo tengo 15 eh Nooo, pero me llamo A ver, yo intento pre-jam, pero vamos, que se la gol No me va, me va No me va No me va No me va No me va a fequearle, ya ha ido de una, se la pelado He intentado pre-jump un poco más tarde, pero tengo 0 boost en cualquier modo, bro Si, si Tal vez debería haber pre-jumped un poco más Un luky 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 Toqueo Me aguanto Mata uno, me tiro Te doy doble Estoy atras, a los espero Estoy en media hora Ay, me he llegado por Backboard Ah, esa no he llevado Había hecho trellam ¿Cuál es? Toma Ostias, que aflojo Esta es perfecta para Ray, cabrón Jeje Oh, no Esto se lo ha comido Jeje ¿Qué dice? No está ni cerca de comértela, ¿sabes? Ya tengo para atrás Un poquito tan Viene Estoy a cross, eh Estoy a cross A cross y demás Toma cross Toma cross Oh my god Stop trolling me bro What the fuck He trolleado, pido perdón, pido perdón Pido perdón, pido perdón Perdona, perdona Pido perdón Oye, el más te había hecho una mierda, eh Una mierda, Karol Lo he intentado Esto es el dominum Con el dominum no... Un looky Ahí hay que tenerlo Ya, me ha mangado a probar el litro Primo, que no llego Vaya Me pegan Ya, ya, ya Me preampea Toc Toc ¿Para qué? ¿Un palante? ¿Otra? No, no, no me ha llegado a eso, creo Si Jote ¿Medio? No puedo, medio Oye, oye Oye, oye No he llegado No he llegado, eh He cargado uno Ah, por si que he llegado, si Eso, tiro, bloqueo ¿Medio? Medio He pillado subos de arriba Oye, otra Oye, otra Voy a parar el bus No lo hago Me voy ¿What? ¿No le he dado? ¿Torres? Me he pegado Voy a levantar al Brand Para otra banda se va Paso Torres, te giras Ah, bien, medio Hostia, me he comido fake Voy atrás Si Voy Está en medio Ojo, matado Va a llegar el, pero hago prillam Lento Lento Está en medio Estoy el último ¿Bueno? Joder He empujado Te bloqueo Puede despertar Lento ¿Medio? No podía Voy, ahora, medio Por encima Es open Es open ¿No? Pues meto y ya está No llegamos a ir perdiendo Intento un reset Tal Estamos perdiendo Aseguramos por si acaso He intentado robarte el gol 34 puntos Torres Bueno, he ayudado en este gol No, no, si, la demo No, no, si, la demo Pues has ayudado a nosotros y al equipo rival Esto es mío, primo Venga, pues tú ya, primo Uy, que bug me he hecho Que barbaridad Te va, te va, te va Está ahí Te va tú Ahí lo intento así Pero tengo 18 de nitro ahora Ahí abajo Coño vaya bote tú Me la he comido Pero ya Vaya torta me empego Vaya blanca A ver Oye mis salud boost A ver mis salud boost otra vez Esto es mío, primo Te llegué a jugar a matarle Te reporto yo ¿Puedes? Si, si Suido Suido Estoy contigo, ¿vale? Está ven pegando a una Joder, pero no esperaba ni que se ha detenido que la comieran y que fuera el palo voy a aguantar ahi creo que en dos boosts doble, free tapo, free shot ah, podía haberla metido eh my bad, tengo que matar matarla otra vez va uno, va uno, cuidado dejo el boost de atras voy a matar voy a matar matas matas al otro y ganamos torre no te has tirado por paniquear a fallarla eh, dime la verdad no me he tirado porque sabia que estaba vale, vale, digo yo en verdad casi me ha fallo eh claro, me portabas ya sabes que jodazo me tío en verdad eh en este partido por el medio de la izquierda me caso yo te echo caso eh ya ya no, si llega a salir bien eso era jugadon vamos ayúdade Bran hijoputa llegas torres no llega ella puedes si voy doble buenas no te he matado yo eh no te he matado yo eh ostia que macho oye de verdad voy izquierda va a llegar el no bueno tu ya rey voy yo hasta luego chicos te va a pasar el eso el de estoy atras y coger el bus en medio no me ha gustado eh me ha matado me gusta madre definitivamente no no es posible has pegado una troleada ahí con un saltito que yo si cabrón pero si me han pegado una hostia si de ahí va a seguir pero si me han pegado una hostia si de ahí va a seguir vas tu voy yo no si estoy fudido iba a seguir el batón pero ay no me ha matado si iba a seguir probablemente si iba a seguir probablemente hubiera si iba a seguir probablemente hubiera seguramente hubiera seguramente hubiera muerto estaba a cero eh todavía te he visto hacer el flip esto y digo hostia recursos ah la podría haber metido yo no pero con vuestros rayas ahí yo no me he tirado voy derecha voy izquierda es el gol bueno chavos no se va a bloquear la nota del rato no se va a hacer lo mas si se va a bloquear gol es que eso de que dos vayan por la esquina no tiene senso se la dejo derecha a mi me tocaba eh ha sido el ray que ha tenido la idea pero bueno no arriba? otra banda este va nadie vale toque de mierda gracias intenta intenta destaco me hago ahora es que le he dado sin querer ya 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 se que le he dado sin querer si puedes boost voy a aguantar un par de parte yas a medio este derecho joder bro este detrás de tía 70 este detrás yo otro que me ha dado adentro he intentado esquivar para llevármelo me bat me bat me bat yo me pensaba que no pillaría la supersónica joder bro tío que me pasa me estoy ahogando tío no sé eh pero no vaya va a esperar va por ella tiempo bueno va a estar a mi gran ¿ves? joder literalmente la podrías pasar izquierda derecha y se la has pasado al mismo bueno lo que cosita hay medio medio no ya no me tiro me he tirado ahora a ver caigo pues yo que la falla no puedo voy yo al doble cuidado osea que no me podía dar osea pensaba que no podía dar pero que iba a tirar a portería a eso me refiero Tira fuera Bueno pasa nada, hay tiempo para remontar Vamos a ganar esto ya, un poquito de traejas va Ya, ya, a la derecha Joder me ha robado el boost Jopets Ay no hay Tiempo Vaya, oh que cool Como que son un poco braindeads no? Que ray? Yo no se ha robado todo el boost Medio? No puedo dar de otra manera Tengo que aguantar No adentro, tu puedes? Yo les estoy robando todo el boost eh Joder tio como me mata Medio? No puedo Otra, otra, otra Cuidado Tienes tiempo Joder bro Luego queda Otro Tío vaya torta tu No Oye, oye No podemos gustarnos eh Están chaseando Joder 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 No pasa nada, un partidito. Todo normal. Está volando. Que me lo diga, cabrones. No tengo burn, me me ha robado Freeshot. Open, ¿podéis? Ah, sí, tío. Está HSA. Está bien. Bueno, pues yo. Está en media hora. No me ha dado reset, tío, que tuvimos. Freeshot. Qué cojo. Han hecho pinches y se han empujado a lo largo. O sea, han hecho pinches y luego se han empujado. ¡Jones! Ha sido cojones. Ha sido cojones de eso. Vaya teleto. Me ha dado un paño. Voy a izquierda. ¿Quién va a guardar yo? ¿Quién va a guardar yo? ¿Quién va a guardar yo? ¿Quién? ¿Quién? Ah, vení. Cuidado con el medio. Voy yo. Meta, Pepo. Pujo, puse medio derecha. Vale, no lo cojo. Nada, ahí no es. Voy yo. Pa' ti, izquierda. Espera, espera, espera. No puedo meterle a empujo. ¿Puedes? No, atrás. Queda una, sí. Joder, tío. Vale. Estás empujando con uno. Están empujados. Estoy yo medio derecha. Poderío, si quieres. Me ha ganado, me ha ganado. Ahora. Joder. Voy a guardar yo. Voy a guardar yo. No, nada. Voy yo. Medio. Medio. Una arriba. Open. O free shot. Nice. Medio. No puedo matar. Voy para atrás. Otra, otra. Voy yo. Voy yo. En medio. En medio. En medio. En el medio. En el medio. En la izquierda estoy. Joder, ya. No tienes tiempo. En arriba. En izquierda. Joder, y mis ellos bus. No tengo bus, eh. No tengo bus, voy a hacer fake. Hago fake. Hago fake. Hago cero. Tengo que aguantar. Joder, bro. Voy ¿Ya? ¿No vas tú? Cuidado Pío medio derecha y voy Está en medio Ven aquí ¿Un peón? Pío el bol Voy yo Aguanto Voy yo Voy a matar Cuidado Pírate ¿Puedes? ¿Otra? Estoy aguantando izquierda Voy yo Mete a Pepo de asigo Bueno yo eso no la pillo tú Aguantando Medio Hostia vaya Pepo Creo que aguantar Voy a Ray Media Hago un pelín de tiempo Media Una ahí Cuidado No está ahí Uy hemos hecho lo mismo ¿Puedes? ¿Puedes? Vaya Para ti izquierda Tiempo 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 A uno ¿Puedes? ¿Puedes? Voy yo Dejala 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 Así que tío Toco Vale Vale Tiempo Tiempo Uno para uno Contra Tvn Tvn Tiempo 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 ¿Dónde? ¿Has sido tu dónde? ¡Qué malo que soy, tío! ¿Por qué le doy veas con eso? ¿A mi raid, izquierda? No, no. Tengo que tirar a la alta. Voy yo. No, de arriba. A dos pa' borra, eh. ¿A la puerta otra vez? Si me llegas a saltar, era gol tuyo, creo. No llego a esa, creo. Voy yo, déjame esforzarle, o matarle. Voy yo. La dejo, la dejo, pa' ti. La toco, medio. Cuidado, va y todo. Estoy cerro yo. Está ahí, pero no se lo hago. Tienes tiempo. Tío, estoy detrás de ti. Llego. Ahí, ahí. Otra en medio, cuidado. Tienes tiempo. Está en medio, tú. No llego, no llego, no llego. No entero. Medio... Ay, he hecho mis que... No, 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 no. No estoy ahí, tienes que ir tú, Rey. Cuidado, tiro baja, tío. Voy bat. Ese tengo que hacer una mierda. Bueno, pues en vez de un partido van a ser dos. Y no, va. Dieciséis segundos ganamos. Soy patrán. Puedo hacer el normal, eh. Que por el rato lo estoy haciendo el dejo. Tato. Freeshot. Han robado algo. ¡Gooooooool! ¡Gooooool! Si no falla una mar de doble stockers, tío, lo siento, eh. Bueno. Tío, bueno, no voy a dar, pero las pachaseadas que me estáis pegando son de... son de de... Bueno. Ya, ya. Eso lo sé. No llego, tú. ¿Llevas? No. Deja, deja, deja. Sí, al bus. Otra. Voy yo, si no. Bueno, bueno. Hay otra. Llega. Pero bueno, no pasa nada. Ahí sí que te la tenía que chequear, eh. No, no. Ahí no pasa nada. Sí. Te he dado. Esa es esa. ¿Tú ves? No, 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 no. Te está aguantando. Te está aguantando. Te está aguantando, por. Puedo ir tú, voy yo. Puedo ir tú, sí. Puedo ir tú. Puedo ir tú. Me intento tocar para adelante. Uy, la vio. Yo no llego, eh. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se dio el medio, se rejoneó. Ay, que no tengo, no tengo salto. A ver. No tengo bus. Ah, yo de esfuerzo, pero no tengo nada. No tengo bus. Otra no para atrás, eh. Oye, otra. Yo me para atrás, a por bus. Ah, no, no. Lompeo. Cuidado, echo back. Otra. Lompeo. Sí. Otra. Pa' ti. Sí, cero yo. Yo también. Tengo una... Ay, estoy jodísimo. Ay, estoy jodísimo. Ay, estoy jodísimo. Ay, estoy jodísimo. No llego, creo. Cuanto derecha yo. Otro. Otro en medio. Volando. ¿Vas tú? Oye, otra. Estoy cero, eh. Oye, echo mis... que me sea el boost. Tengo cero. Cuidado. Tranquilo. Me van a matar. Joder, yo... Estoy low de cojones. ¿Estáis solo? Ya, está solísimo. Está solo yo. Vale, yo ahora tengo cero. Otra vez. Me tengo doce. Callao. Voy a bloquear. Yo no llego a eso. Menos mal. Estoy low. Voy a aguantar backhold. Cuidado con el medio. Tengo a veinte bloqueando el medio. A ver qué jopas. Y el boost este. Sigo la, sigo la, sigo la, sigo la, sigo la, sigo la. ¿Puedes? Un poquito. Nadie up. Ahora sí te ganan. Otro en medio. Voy a bloquear. No hay ni un boost, bro. No tengo boost. No llego. Yo no llego. Izquierda. Me voy a aguantar. Izquierda, guay. Medio. Compella en metro. Ay, qué tiro de mierda. No, no tenía ángulo de giro. Cojo por par. Hombre, viene a robar el boost. Voy, voy, voy. Voy. Sí, 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 sí. Voy medio. Voy a bloquear, ya está. No hay más. Cero cayendo, eh. Aviso. Aguantó, aguantó. Vale, fío el boost. Te quedo en medio, yo. Voy a por el de medio derecha, yo. Aguantó. Aguanteis. Otra, otra. Tengo que aguantar. Dale, dale, guacho. Ahí. Ya. De detrás, guacho. Voy a ver el otro, creo. De detrás. ¿Otro? No, no. Hostia, sí, sí. Ahí. Bueno. Estaba pegada, te imagino. Voy yo. Dale, dale, guacho. No podía matar el porte. Joder. Va, eh. Va, va. ¿Qué no llego, bro? Es que... He pillado el boost. Bien. ¿Tú ya? Entro yo, sí. Estoy aguantando, estáis los dos delante. Medio. Me va a intentar bloquear. Voy a bloquear. ¿Otra? ¿Otra? No, mejor. No tengo más. Voy yo. Voy a robarles el boost. No llego. No llego. El tampoco. Voy a aguantar izquierda. Le da. Voy yo. Estoy derecha. He matado a uno. Voy a matar a otro. No llego a esa. Otro muerto. Estoy en medio. No llego a esa. No puedo otra. Ok. 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 Estoy cero. Voy. No me ha esperado que se lo comiera, la verdad. En medio. ¿A mí? No llego a esa. No hay para atrás. Bien, entrame. Estoy en medio. Una Riga esperando. Viene a matar. Si ella, ataque. Se va parado otro. Están en defensa los tres tú. Cuidado. Otro. No hay. Vale, es que tú. Me sirve. Es que están todos quietos en defensa. Literalmente, pan con mermelada. Es que estábamos aquí, tío. Mira uno dao. Sí, es que estoy acá, tío. Perdón. No, bueno. Yo creo que me ha cheseo más el Rai. Bueno, pero ya estáis acostumbrados conmigo, tampoco es nada Ya, 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 una cosa que me hechise es con sentido y la otra sin sentido Yo lo veo cogiendo el bus de medio y de izquierda Y luego me dice, que tropeada de toque has dado Y yo me he quedado pipando Y yo, pero este tío El tío dice que está en un sitio ¿Está en otro? ¿Lo ves? Hostias Vaya puta mierda de toque de toque Está bien No me ha salido un bote pronto Puta mierda No pasa nada ¡Omg! ¡Omg! ¿Sólo puedo decir? ¡Omg! Déjame en la derecha y es gol A ver, van a toquear, pero bueno Ahí trae No entro ¿Me ha venido a matar? Cuidado ¿Qué harás? Bueno, pues me han vuelto a matar Pues me han pegado Ah, no, me he quedado yo Luego me he quedado atrás Voy a ir atrás, si quieres La toque en medio Pues he hecho un montón de espacio Literalmente no hay nadie Me he quedado en medio Tengo que hacer fake Me he cago en la puta Cuidado detrás Oye, me he chocado De medio Sigo en medio Sigo en medio Sigo en medio Está en agua, eh ¿Estoy bien? Sí, voy a aguantar Estoy en medio ya, ahora No, no, no Voy a... ¿Está tocado? ¿Qué has? Voy a ir yo Te va, te va, te va Te ha tocado ¿Puedo ir otra? ¿No voy a ir otra? ¿Todo es torres? Estoy detrás, una arriba No voy a ir otra No voy a ir otra ¿Sí? Ay, no le he dado ¿Está en medio? Ahí va, te va, te va Te voy a pepo Ahí va, ¿qué? Mátale ¿Algo? ¡Ay, me la para! Oye, ¿qué me pasa? ¿Cuánto he puesto emiseado? Estoy atrás, está bien Sí, el de atrás Dejo el de medio ¿Medio? Voy a pillar, yo de medio Ahí va Te agarra, eso ¿Puedo ir? ¿En el inventario? Sí Estoy cero ¿Qué va? Estoy cero, ya nada Tengo 12 Cuidado, torres Cuidado No, esto es que esto es recorrido y genominio, que barbaridad Cojo pads ¿Mato? Mira, mátame, casi tengo bus, bro Tengo con una para la banda He vuelto No, ya, ya, ya ¿Qué? Te he bompeado un poco ¿Todo es? Es que me viene a matar ¿Todo es de droga? ¿Todo es de izquierda? Es de droga, vale, vale Tranquilo, te has pillado con cero igual ¿Puedes ahora? ¿Puedes ahora? ¿Puedo? ¿Puedo? No, 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 no ¿Alante todo? Te he dejado, te he dejado Alta, alta Ya estoy ahí ¿Fake? ¿Hago flip ahora? Ah, casi Ahí va ¿Puedo? 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 Codazo torres cabrón Para una jugadita de rey A los R7 está empujando Ay que está ahí Esa es, open Codazo Me roba el boost, me la pasas y gold Me toco para arriba Estoy detrás pues Me está miniendo a matar a cero Tu mi mid Joder, todo es verde ¿La dejo? A ver, no, vale Oh Bueno ya Podría haber intentado pinch quizás De la altideta, de la altideta aquí Me ha aprobado Estoy en medio ahora No? No lo digo Bueno Casi vuelo Para De la altideta De la altideta La ha chatao ¿Puedes? ¿Otra? ¿Bien? ¿Otra? Otra Te dao Voy a aguantar ¿Ven ya? Voy a matar al ultimo Te jodio Tiempo Voy medio, va pa'lante si quieres Toma ¿Para mi? No puedo, ha botao Voy a matar al portero Open Hostia Te dao No puedo Tengo que aguantar Tengo que sacar a la izquierda No, te vengo a ir al frente Ay, que malo soy Tengo que aguantar Ahí estoy atrás ¿La tocas media? Si Yo a esa Ah, si llegó La tengo eh ¿Te sirve? Te sirve chicos Torre es el matador Es que literalmente A mi me gustaría hacer mecánicas y eso Pero es que no hay espacio, tío Está robando todos los boosts el Brand ¿Cómo que Rishet? Pero tú me das cosas muy confusas Me he confundido Me voy a poner de atrás ¿Qué hay, Raimundo? Hostia, vaya mierda de Rishet Ha salido uno por hora Me tiro, pero no puedo coparla Tranquilo, estoy yo por ahí, no me ve Yo no tengo boost, ¿vale? Confío en ti Torres ¿Me va a venir? ¿In the net? Me va a venir a matar, ¿verdad? ¿Qué estoy aguantando en el... El backboard, todo el rato El toro es que siga como un guerrero, claro que sí Madre mía, tú El gol Hombre, no me espero que hagáis eso Es que bro, en plan... Es que mira que ha hecho, bro Es que... Me ha venido a matar el killero a mí O sea, en vez de ir al veador ¿Me ha venido a matar? Luego, o sea, se han matado... Se han matado... Da igual Me he dejo izquierda Me he inmodado para que no tenga momentum Voy yo, voy yo Voy a hacer follow normal Vale, la tienes fácil Cuidado La tienes fácil Fran tiene 100 ¿Se da alguien de vosotros? Voy a aguantar Pilla Torres Pilla, voy, voy Pilla Pilla, pilla Pilla boost, pilla boost Voy, voy, voy Intento medio, sí, pero no tengo boost Lo único que puedo hacer, freeshot 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 de trago Entra, entra, entra Está bien, está atrás No tengo boost No tengo boost, la dejo ¿Para mí? Medio Freeshot Coño, que no me ha enganchao Detrás Qué bien Ah, vaya, la va a pillar Estoy medio Vas tú Ah, pues voy yo, pues voy yo Mejor Te quedo detrás Lo único que puedo hacer No tengo más boost Hostias Me lo crees Me lo he encontrado tú Muy fácil Voy por atrás No llega eso Vale, voy yo, voy yo Sigue? Open, open Vale, voy yo Que no, difícil Hago fake primero La toco Entonces ha hecho la ropa Me despego y la sigo Otra Y la sigo Vale, no me va a dar No me va a dar Ya va esto primero Ya va esto primero Vale, pues hago tiempo Te detrás, te detrás Otra Oh, block Sí ¿Me dejáis el boost? Muchas gracias Es... Bueno, es free doble Free todo Voy yo No lo soy, tío ¿Puedo meter algún doble? ¿Qué? Cocos 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 Cerebra Torre Cerebra Cocos Qué mal Tío Oh my God Qué bien jugado chavos Qué orgullo Muy mal Qué bien jugado chicos De verdad ¡Gracias!